So, seguimos con otra reacción live aquí en Instagram. Un charau a todo el combo que está viendo los replays ahí en YouTube. No olvides suscribirte, actívate con los likes, únete a Instagram para que forme parte de estas reacciones verticales. Ahora me toca reportarme con lo más reciente de Braithiago, Braithiago featuring Polima West Coast. Esto se llama SOS. Vamos a ver qué es lo que es con esta vuelta. Cuando nos vemos no olvidamos del mundo. Estoy pensando en ti en cada segundo. Quiero chingarte, por supuesto. Quiero quitarte todo lo que tú ya has puesto. Un texto al DM y le caigan los matones y botones. Una pausita ahí. Polima me gusta. Polima es uno de esos artistas que yo quisiera poder traerle más reacciones aquí en el canal de Polima West Coast, pero lamentablemente por lo que son los copyrights de Sony Chile, se bloquean siempre los videos, pero es uno de los que me disfruto la música. Polima fue uno de esos que del principio apostó al cambio. Y cuando digo apostó al cambio es que quizá cuando los muchachos estaban bien enfocados en el trap, cuando con esa primera generación de Chile, ya le estaba tratando otros estilitos un poco más comercial y lo que es el reggaetón y toda la vuelta. Y le mete, fíjate, suena bien el reggaetón. Esto es lo que estábamos hablando en este mismo directo de los coros sencillos que a veces funcionan y a veces no. Esto es otro de esos casos donde, fíjate, suena bien. Si estás caliente ya amanece o besa. Algo que te lo aprendes rapidito. Suena bien. Braithia, ok. Bright Diago es, como dicen en inglés, a hit a miss. Hay temas donde Bright Diago a veces la rompe, como en este tema así, que le mete bien. Y hay otros temitas que yo escucho hasta a Bright Diago y digo, coño, maybe aquí le metió medio feature. Pero en este temita le metió bien. Estos reggaetones así más movidos como que... Últimamente están metidos full. Este me recuerda así el mismo tempo como lo de Ultra Solo, que tienen como que ese tempo que es un reggaetón un poquito más movido. Si estás caliente, llámale SOS, SOS, SOS. Si estás caliente, llámale SOS. Si estás caliente, marquale SOS. Si estás caliente, marquale SOS. SOS, SOS. Si estás caliente, marquale. Que no se pique. El bobo de tú es que no se pique. Que yo les comento las fotos que publiqué Una lluvia en tus tostitos pronostiqués Y nos matamos Cositas así son las que yo digo que a mí me gusta como le mete polima Tiene su propio flow, un tonito diferente No hay nadie que tenga un tono parecido al de polima Una lluvia en tus tostitos pronostiqués Y nos matamos Las ganas que tenemos las matamos Las hacemos cinco veces y enrolongamos Los prendemos al mismo tiempo nos vamos Y nos matamos Las ganas que tenemos las matamos Las hacemos cinco veces y enrolongamos Los prendemos al mismo tiempo nos vamos Cuando nos vemos nos olvidamos del mundo Estoy pensando en ti en cada segundo Quiero chingarte, por supuesto Quiero quitarte todo lo que tú ya has puesto Un texto de M Le caigo a los matón, los putón Porque eres mi bombón Vamos por otro round Si quieres después le meto un monrón Te gusta como el yo de King Kong Perdieron una oportunidad De hacer el TikTok Tenían que poner las gatas haciendo su bailecito De TikTok Estamos en la era de TikTok Te guste o no Estos temitas así comercial Tú tienes que ya Si te fuiste comercial Vete comercial full Metenle las gatitas haciendo el SOS Las gected Where are good El SOS Si esta caliente M plus que el SOS SOE 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 Si esta caliente Más que el SOS Yo no estoy Si esta caliente LLMALES SOE Se esta caliente LLMALES SOE PLIMALES Chile, PR, más con lo enteroide. Opinión del tema y videoclip SOS de Brightiago featuring Polima West Coast, Chile y PR. Yo le voy a darle un 8 y medio al tema, yo le voy a darle un 8 y medio. Lo encontré bien, lo encontré bien. Creo que eso de SOS está casi, me gustó cómo le metió Brightiago en este temita. Polima, como dije, uno de esos artistas que me disfruto su música. Quisiera traerte 20 reacciones de Polima, pero por copyright lamentablemente no se puede. Pero un charaba a todos los que estén disfrutando este replay ahí en el canal. Déjame saber en la cajita los comentarios. ¿Qué te pareció SOS? ¿Estás de acuerdo con ese 8 y medio? ¿Tú le hubieras dado más, le hubieras dado menos? Déjamelo saber ahí en la cajita de los comentarios. ¿Qué otro tema quieres que me active de Brightiago o de Polima? A ver si empezamos a tratar de nuevo, pero Ultrasolo se fue bloqueado. Anyway, si quieres formar parte de estas reacciones verticales, únete a mi Instagram, Mundo Tailón, son todas las redes. Y yo sigo en el indirecto más duro en género urbano. Ya, reino.